Chicos, continuaremos con Super Mario Galaxy 2 En este nuevo punto Y nueva zeta más Gracias a la recomendación de un Amigo usuario Cambiamos la La versión de regulador A la última versión de desarrollo de Dolphin Y Jugamos las nuevas configuraciones En principio ahora estamos con Direct3D En vez de OpenGL Y Algunos cambios en el audio Así que esperamos que Esto se hará mejor Cabe destacar que Es un bug conocido Que al finalizar un mundo Se ocupa cierto plugin O cierta configuración de audio La pantalla se ve en negro Así que hay que tener en mente antes de Finalizar un mundo Capir el plugin Y... Matar posibles entonces Así que nada Continuamos con Nuestra visión Para rescatar a la princesa Qué pasa Que te quiera esa canción De mar original estoy seguro Aaaaah Rayos al canal Bueno Faltado uno ¿No? ¿Y qué dicen? ¿Se nota cierta mejora? No sé qué tan 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 tanto más será. ¿Y este qué hace? Hola. ¿Tengo 7? No, no tengo 70. Perdón. ¿Para qué hay 70? No será mucho. Ok, tenemos 12. No sé. ¡Wow! Estoy intrigado por lo de las 70 monedas. Ya veré qué hay acá. ¡Ah, muy bien! Ahora no puedo hacer esto. ¡Ay! 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 ¡Ay sí! ahora tengo 60 ya que es esto bueno Un nuevo planeta. Espérate, todavía no quiero ir allá, ah, ya, vale, te cacho, vamos a ir con el planeta primero, a ver, vamos a que tiene de nuevo, como que está más fuerte ese sonido, o soy más fuerte, vamos a ir con chetumadre no, mala onda tanto costaba, wey, que horrible, ahora vuela, ahora vuela, que hermoso ¡Weye! Ya-hooooo!. Wow... Bien, güey, ahí está. ¡Fuck yeah! Y ahora tú. ¡Wow! ¡Más mundos! ¡Más mundos! ¡Más mundos! ¡Qué! 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 Seguimos a ser seguros Espera, todavía falta una estrella ¿Por qué? Oh, ¿qué va a ser? Oh, oh Ok, gracias Estos son... Mundo 1 Me falta una estrella En... Sky Station Galaxy Me falta una estrella Pero la golpe tenemos a este Y... ¿Por qué también me falta una estrella? Pues en Black Galaxy Me falta ese Ok... Bueno, nos llevamos todo esto Así que... Nos vamos directo Algo que nos compete Quiero claramente no perderla Y quiero escuchar la canción nueva Mundo 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Pisipisipi! Vamos a curarnos para pasar este mundo Vamos, que aquí hay muchas sierras ¡Wow! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Creo que! No era la idea de morirse, realmente ¡Ah! ¡De nuevo, weón! Creo que me estén muriendo por... ¡Querer! Ahora es que quiera, claramente ¡Oh, pero weón! ¡Ya! Espera ¡Ay, sí! ¡Va, va! Espera Espera ¡Ah! Sabía que voy a hacerlo ¡Ay, con eso me tengo! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda! ¡Por la mierda! Y tengo que ganar esa de nuevo ¡Nice ¡No! ¡ TP ¡No! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Viene una vida! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Puta maladera huevón Esta huevón me está jugando una bala a pesar esta huevos Pero... Puta madre... Puta madre huevos! Creo que no... No 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 no... el día en Envidia últimamente Ya, ahora si, puedo cambiar de dirección, ¿no? Ya, tranquilo, 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 todo se mueve a suerte Pede, 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 ok, bien, contaron como un millón de días, pero salió, ok, ¿y qué tienes para mí? No tengo 6, nada, no, no, no tengo, no tengo, sorry. ¿Qué hay ahora? Un puzzle, bien. Ok, falta uno. No, 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 pero... Oh, está enojado. Wow. No es tan difícil la tapa, realmente. Uy, se iría todo por ahí, este pequeño mundo que nos ha tocado. Oh, seguimos con uno más. Creo que voy a completar la otra galaxia. La galaxia que me falta, que era esta, Sky Station Galaxy. Sky Station Galaxy, esta me falta. Falta una estrella wey, no se que era, pero esta fue la primera tapa que hicimos. Storm in the sky fact. Wow. ¡Wow! ¡Oh, no! No, 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 no! ¡Benex! ¡Ay! ¡Oh, pero bueno! No creo que tenga que romperlo todo, no, no me huelen, quizás, más que nada, ah, un cofre, un cofre. ¡Gracias! No, no, revienta Bueno, me quito todos los... Fati, ¿como libero a este juego? Yo me dejé de ir a subir aquí el sunburn Ok, hay una llave en algún lado Claramente Mi querido Watson La llave está acá La llave está en el nivel de late La llave está en un nivel de la luz La llave está en un nivel La llave está en un nivel Yo voy a poner- ¡Orgúrra! Solo acá ¡Vamos! 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 ¡Ale llave está aquí! Ok, bueno, what do we do now? Besides, Tramestor win Ya hemos controlado, ok Si bien el emulador ha cambiado un poco Hay algunas partes en que sigue siendo un problema Ahí En la que sigue siendo un problema aparece la emulación Bueno Ah hermoso Espere, hay algo Hay que evitar eso Ah, WTF No, 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 no No, 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 no Quiero hacer eso de la parte No, 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 no Ese es elno ¡Vamos! 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 Ok, estamos aquí ¡Vamos! ¡Alguna! ¡Chao! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jobia mía! Se nota que es una de las primeras etapas, y que no, no complica mucho, ¡oh, chao! Ok, ese bol lo he estipulado, pero hay alguna llave, a ver... Ok, Umpa Loompa... Ok, ahí viene la bala... No, casi me caigo... Y estamos terminados... La idea sería completar este juego al 100%, así que sería todo por hoy, chiquillos... Vamos que se puede, lo veremos en el próximo capítulo... Oh... Tengo un correo, espera, creo que... Qué mierda eso... Ya... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Ok, chicos, nos vemos en el próximo capítulo de Super Mario Galaxy 2... ¡Tas! ¡Tambelas! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video.